ambos deportistas están de acuerdo en que jugar juntos sería una experiencia especial rafael nadal conocido por su impresionante carrera y su incansable competitividad se mostró entusiasmado con la idea de competir en dobles junto al caraz expresó que sería un increíble honor jugar con un jugador joven tan talentoso nadal también destacó que considera al caraz como una gran aportación para la federación española de tenis él dijo que al caraz tiene el potencial para iniciar una nueva era en el tenis y que los dos podrían desarrollar una fuerte dinámica como equipo al caraz que en los últimos años ha sido considerado uno de los talentos más prometedores en el tenis apenas pudo ocultar su alegría por la posibilidad de jugar con nadal explicó que para él es como un sueño estar al lado de uno de sus ídolos en la pista al caraz destacó que nadal no solo es un jugador excepcional sino también una persona inspiradora él puede aprender mucho de nadal tanto dentro como fuera de la pista esta admiración mutua es una parte importante de lo que une a los dos jugadores y podría hacer que su colaboración sea un evento especial el formato de tenis en los juegos olímpicos les ofrecerá a ambos jugadores muchas oportunidades para demostrar su capacidad la atención especial se centrará en los partidos de dobles históricamente tanto nadal como al caraz ya han celebrado éxitos en dobles a lo largo de sus carreras nadal ha demostrado en el pasado en varias ocasiones que también puede ser exitoso en dobles mientras que al caraz ya ha adquirido sus primeras experiencias internacionales los expertos coinciden en que una combinación de ambos en la cancha probablemente ofrecería un espectáculo emocionante además nadal habló sobre la importancia de los juegos olímpicos en general para un atleta explicó que la oportunidad de representar a su país en este prestigioso escenario siempre ha sido un gran honor para él al caraz está completamente de acuerdo y añadió que los juegos olímpicos crean una atmósfera única que hace que el tenis sea una experiencia aún más emocional esta perspectiva también se refleja en el entusiasmo de los aficionados que esperan con ansias partidos emocionantes y actuaciones impresionantes con el anuncio de las competiciones de tenis olímpicas las expectativas aumentan aún más la idea de que nadal y al caraz puedan competir juntos en dobles es una expectativa ansiosamente esperada no sólo por los aficionados sino también por otros atletas y expertos la emoción va en aumento y la cuestión de todas las cuestiones permanece pueden estas dos generaciones de tenistas escribir una nueva historia en la pista los preparativos están en marcha toda máquina mientras los jugadores se alistan para su participación en los juegos que para muchos podrían ser un punto culminante de su carrera en resumen las reacciones de nadal y al caraz ante los próximos juegos olímpicos de parís 2024 dejan claro cuánto aman ambos deportistas el tenis y lo emocionados que están por este desafío su mutuo respeto y la posibilidad de colaborar crearán una atmósfera aún más emocionante durante los juegos